La Orquesta Estable de la UNCE La Orquesta Estable de la UNCE El 4 de mayo se llevará a cabo el primer Congreso Nacional Copla Parda Sabiduría Encarnada. Se abordará la transmisión oral como patrimonio intelectual y como un derecho legal de las culturas. Este encuentro estará organizado por el Área de Relaciones Interinstitucionales y Desarrollo Territorial y la Facultad de Humanidades. Organizadores, autoridades y docentes se refirieron a esta iniciativa. Bajo esa experiencia educativa, académica llevada a cabo por UNCE, se ha concretado el desarrollo de un Congreso Nacional el día 3 y 4 de mayo de este año para docentes, investigadores, alumnos de cuarto año de todas las carreras de la provincia para obviamente orientar en materia de identidad y de territorialidad este tratamiento de reconocer en la oralidad la potencialidad de encontrar en ellos un diálogo capaz de poner en debate y en visión temas muy actuales como el calentamiento global, la protección del ambiente, la igualdad de derechos de voz de hombre y mujer, la copla y la realidad han tratado estos temas durante toda su historia. Crear sujetos capaces de concretar herramientas identitarias y territoriales con sentido común. Esa es la tarea formal hacia los docentes. Lo que se está haciendo es reconocer que en las tradiciones orales hay una enorme riqueza cultural que ha resistido a lo largo de muchos años y que está en condiciones de aportar una visión de humanidad que es constructiva para nuestras sociedades. Está destinado fundamentalmente a docentes que son aquellos que en la escuela, en la vida cotidiana con sus alumnos, digamos, reproducen la cultura letrada y se les está advirtiendo que hay una riqueza a la cual hay que abrirse, que es la tradición oral y hay que plantear en el aula también lo que se llamaría hoy una ecología de saberes. O sea, un conocimiento que no solo privilegia el conocimiento científico, sino también los saberes que la gente ya tiene en sus comunidades. Se realizó el lanzamiento del programa de formación de dirigentes en gestión pública y social en la Escuela para la Innovación Educativa. Impulsado mediante un convenio con la Universidad de Lanús, este programa está orientado a dirigentes de organizaciones sociales y políticas vinculando la formación del aula universitaria y la dinámica de la educación popular. Estudiantes de la carrera Educación para la Salud invitan a la comunidad a participar del Varieté HLive Rock. Se dictarán talleres de salud integral y habrá radio abierta, teatro, danza y feria de productos artesanales. Surge en el marco de lo que ha sido el Día Mundial de la Salud y a su vez tomar la salud como una salud integral. Por eso se propone una diversidad de talleres los cuales conforman y entendiendo la salud como una unidad biopsicosocial por el cual los chicos van a estar trabajando de lo que es ESI, actuación, la huerta orgánica y demás para tener un momento de recreación y un momento también de compartir entre todos y todas. Por eso queremos hacer extensiva también la invitación para todos nuestros compañeros y compañeras de la carrera y de toda la comunidad en general. Va a ser una feria Varieté que se llama Chalay Rock. Va a estar promocionando lo que es la salud integral con diferentes talleres. Vamos a ver también espectáculos, números artísticos, música, teatro, baile, danza. Y también va a haber ferias de emprendedores con sus productos gastronómicos, artesanales y textiles. Los que organizan justamente eso es la educación para la salud de estudiantes de tercer año y bueno y con la gran ayuda de nuestros delegados. Estamos invitando a toda la comunidad universitaria y también a toda la comunidad provincial para que participe y para que justamente se integre a este objetivo que nosotros tenemos como propuesta.